un paisano jajajaja de la ley o te habla la ley te hablo el paisano la yo soy el corre camino porque donde quiera que ando yo sé por dónde mi destino y hay que pegar el pedazo de pedazo de pedazo leo porque no lo pegas a caja no te enojes hermano porque te digo una cosa iras a hacer de comer porque a lo mejor tienes hambre pero te digo una cosa no 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 pégalo aquí en la bolsa wey espere para que no entre espere para que no entre chingando chingando chingando